Frita del Cielo, 2012, esto es para ti Pienso en ti, cada mirada, cada suspiro es por ti Pienso en ti, cada día de alegría es por ti Todo tu cariño es para mi Pienso en ti, cada mirada, cada suspiro es por ti Pienso en ti, cada día de alegría es por ti Todo tu cariño es para mi Todo tu cariño es para mi Esto que yo siento es por ti Eres tan bella, me hace feliz Un te quiero, un te quiero y un te amo Contigo mi niña, siempre quiero estar Abrazarte y quererte, con toda mi fuerza llevarte Un espacio ideal, te traigo yo mi cariño Te traigo mi corazón, eres parte de mi vida Como tú no existen dos, eres tan bonita y simpática lo sé Contigo mi niña, me saqué un 10 Tú eres mi princesa, la más hermosa Junto tú y yo, por toda la vida entera Junto tú y yo, por toda la vida entera Eres muy hermosa, bonita, espectacular Eres mi niñita, la que me hace suspirar Contigo amor, quiero formar gran patente en tu corazón He aprendido a vivir con tu amor He pensado en caminar con tu calor Todo el día pienso en ti, junto a ti Yo quiero vivir mi alegría, mi cariño Te lo traigo a ti Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero tenerte y decirte te amo Mi inspiración a tu lado, yo he estado Salimos a pasear agarrados de la mano Eres tú hermosa y especial Te quiero mi niña, contigo quiero pasar Quiero decirte un millón de cosas Que eres tan bella como una rosa Porque contigo me siento feliz Dentro de un corazón, un te amo Porque eres especial, eres tan bonita Como una doncella, te quiero No me caso de decirlo Quiero volar, quiero soñar Quiero fijarte que te amo más Quiero volar, quiero soñar Quiero fijarte que te amo más Como tú no hay dos, eso ya lo comprobé Como tú no existen otras Como tú no hay dos, eso ya lo comprobé Como tú no existen otras Quiero volar Estoy enamorado de ti, amor En las buenas y en las malas te he acompañado Muchas cosas muy bonitas que contigo he pasado No quiero perderte, no ser una historia Eres mi angelito, mi lado tierno No te engañaría, todo te lo confieso Soy tu simple niño, no es un simple sueño Es la realidad, gracias cumplido Por haberme flechado, me beses una niña A la que yo amo, todos los sentimientos Lo siento por ti, los pétalos de rosa No se comparan a ti Bueno, eres muy linda Pues te amo así Tal y como eres, me enamoré de ti Justo tú y yo, por siempre hasta el fin Te amo, como un loco desesperado Pienso en ti Cada mirada, cada suspiro es por ti Pienso en ti Cada día de alegría es por ti Todo tu cariño es para mí Pienso en ti Pienso en ti Cada mirada, cada suspiro es por ti Pienso en ti Cada día de alegría es por ti Todo tu cariño es para mí